Para las instituciones públicas parece un problema el asunto de los derechos de las mujeres. Vea usted esta información. Desde 2010, hace cuatro años, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato le emitió cuatro recomendaciones a la Secretaría de Educación del Estado. Era otra administración, estaba al frente del profesor Alberto Diosdado en el gobierno de Juan Manuel Oliva. Las recomendaciones eran por casos de abuso sexual cometidos en la primaria Jaime Torres Bodet y había un responsable, el profesor Raúl Jiménez Guevara. Esto ocurría en el municipio de Jaral del Progreso. La Secretaría de Educación hizo caso omiso de las recomendaciones, las recomendaciones que son como las llamadas a misa. Fue hasta el mes de octubre de este año, es decir, hace unos días, cuatro años después de las primeras recomendaciones, cuando la Secretaría de Educación de Guanajuato, ya bajo la administración de Miguel Márquez y la titularidad de Eusebio Vega, que se iniciaron las acciones de difusión, apoyo psicológico y también las tendientes a evitar la revictimización de las jóvenes que hayan recibido estas agresiones. El Ombudsman de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, indicó que en las cuatro recomendaciones dirigidas a Diosdado, Diosdado, anterior Secretario de Educación, se pide que con inmediatez se integre el expediente de investigación disciplinaria laboral y se determinen las responsabilidades del profesor Jiménez Guevara. Esto, por supuesto, no ocurrió, ocurre apenas ahora. Estas son las palabras del Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez. Lo que sí me parece es que la cuestión de bus sexual, y lo hemos platicado con la Secretaría de Educación, lo hemos platicado con el sindicato, no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia y se tiene que actuar con toda la energía que la ley lo permite. Está resuelto, está resuelto. Se hicieron cuatro recomendaciones. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es la aprehensión, la parte penal, la parte punitiva, en ese sentido, de las personas acusadas en aquel momento. Hay que decir que también la nueva administración se tardó dos años en entrarle al tema. Rodríguez Junquera detalló que en el Estado, en este momento, se tienen en proceso 810 expedientes de queja por abusos de tipo sexual. De ellos, a la Secretaría de Educación le corresponden poco más del 10%, 84 casos. De nuevo las palabras de Rodríguez Junquera. En lo que va de este año, llevamos 84 expedientes de queja aperturados en contra de la Secretaría de Educación. De esos 10 son por cuestiones de abusos sexuales. 20 de ellos son por cuestión de bullying. Se han emitido las recomendaciones correspondientes y se ha venido trabajando, además de la sanción a las personas, en la cuestión estructural para tratar de que no se repitan casos como estos. Asegura el Procurador que el incremento de penas, como a veces parecen pensarlo los legisladores, aumentar penas en los delitos no los inhibe de ninguna manera, no es una solución. Se requieren acciones de concientización, acciones preventivas. Escuchemos al Procurador de los Derechos Humanos. Nosotros siempre hemos pensado que el incremento de las penas no inhibe la comisión de los delitos. Lo que buscamos es una mayor cultura y sensibilidad de toda la sociedad para que estos sucesos no acontezcan. Y si acontecen, tengan la sanción que corresponda.